Las delegaciones de movilidad y barreras arquitectónicas y de patrimonio con Rafael López Ordóñez y Ana del Pino al frente hacen un balance muy positivo de los trabajos de mejora de la accesibilidad ya concluidos que se han llevado a cabo en el Tiro de Santa María. Se recuerda además que esta obra ha contado con todos los permisos exigidos y su aprobación en la Comisión Provincial de Patrimonio previamente. Muy, muy contento con la finalización ya de la obra de adaptación del Tiro de Santa María, una obra en la que llevaba mucho tiempo detrás de ella intentando de organizar toda la documentación que había que aportar a la Junta de Andalucía y a Patrimonio porque es que era una obra muy necesaria no solamente para las personas que viven allí en ese Tiro de Santa María, que hay algunas con discapacidad y necesitan bajar y subir por ahí por el tiro y de la forma que estaba era prácticamente imposible, no solamente por ellos sino por todas las personas que van a visitar la Iglesia de Santa María y a la hermandad de la Soledad y el Santo Indierro. Entonces, pues la verdad es que son muchísima gente e incluso las mujeres, cualquier mujer que vaya e intentaba subir por ahí con tacón era una barbaridad lo que le costaba. Se ha finalizado muy bien, estamos muy contentos. La fecha de finalización ha sido bastante más corta de lo que en principio se preveía. Hemos terminado bastante antes y eso todavía nos da más alegría porque ha tenido que estar la gente esperando menos tiempo a que eso se finalice. Creo que ha sido precioso la forma en la que ha quedado. Además, ha quedado muy, muy, muy bien adaptada. Se puede pasar ahora con cualquier tipo de silla de una forma muy cómoda. Cualquier persona que vaya en tacones o con un carrito de niños o con cualquier sistema. Una persona con un andador igual puede ir perfectamente y eso para nosotros es un triunfo después del esfuerzo que hemos hecho para que esto vaya adelante. Fue a la Comisión Provincial de Patrimonio, mandamos dos proyectos y fue aprobado el que se ha hecho, el de los ladrillos en espigas. Y claro que cuenta con los permisos, por supuesto. Patrimonialmente, pues yo creo que aporta mucho porque la verdad que siendo un sitio, tiene su rampa, tiene sus curvas, tiene su... Por un sitio es más ancho que por otro. La verdad que presentaba muchas contrariedades a la hora de que quedara y sin embargo ha quedado de lujo. La verdad que sí, que ha quedado muy bien. Se han también enlechado las piedrecitas que quedan al lado y eso. Y yo creo que queda estupendamente. La verdad que muy contenta con el resultado que nunca se sabe. Y estéticamente, en un sitio como un BIC, que es donde está la obra, pues la verdad que estamos muy contentos. Me encanta cómo ha quedado toda la accesibilidad, incluso las barandillas, que no van pegadas a la pared porque está prohibido, porque estamos hablando de un vino, se puede. Y entonces van al suelo, han quedado geniales. Se han puesto por los sitios anchos, que es donde se puede poner, preservando el sitio más estrecho para que cuando tenga que pasar la cofradía pueda pasar perfectamente sin ningún inconveniente. A pesar de haberse aprobado la financiación de la misma con fondos propios en un principio, una vez se consiguió finalmente subvención autonómica, ha sido la Junta de Andalucía y los fondos FEDER los encargados de costear la intervención de más de 59.000 euros al 50%. La obra ha sido financiada a medias entre la Junta de Andalucía y los fondos FEDER, que vienen de Europa. La verdad es que estamos muy contentos. El ayuntamiento en esta obra no ha tenido que aportar. Lo que sí tenemos que decir es que esta obra, nosotros cuando se presentó la documentación para la subvención de esta obra, no pudimos acceder a ella porque había por delante nuestra varias subvenciones pedidas de otras localidades que en principio tenían más puntuación que nosotros. Nosotros lo presentamos toda la documentación correctamente, aún así seguimos adelante con el proyecto, aprobándolo en pleno para hacerlo con fondos propios, pero tuvimos después la suerte de que varios de los proyectos que se habían presentado anterior a los nuestros para pedir esta subvención, pues resulta de que se quedaron atrás, se cayeron de esas subvenciones y entonces nos avisaron que podíamos entrar nosotros. Como nosotros teníamos toda la documentación correctamente y todo formalizado, pues tuvimos esa suerte de volver a acogernos a esta subvención y la hemos aprovechado perfectamente. El montante total de la obra ha sido de 58.150 euros. Es una obra que ha estado subvencionada, como ya he comentado, por la Junta de Andalucía y los fondos FEBER. En esta zona pronto se llevará a cabo la intervención de urgencia en la fachada del Palacio Ducal a través de un trabajo elaborado por Fernando Amores. También se recuerda que se está a la espera del permiso de demolición de la vivienda anexa a la conocida como Puerta de Marchena, en la zona más alta del Tiro. Ahora también tenemos otras obras entre manos, como son la fachada del Palacio Ducal, que por urgencia nos han dado los permisos para que se arregle de urgencia, ya que fue lo que se cayó, lo que llamamos fachada de los Felipes. Y eso se está preparando la documentación, ya que ha hecho un trabajo Fernando Amores, el arqueólogo Fernando Amores, que estuvo en el Palacio Ducal, fue el que ha hecho un trabajo de cómo podría ir la remodelación y la restauración y puesta en valor. Y están nuestros técnicos del ayuntamiento para poderlo mandar a la Junta, porque con carácter de urgencia se puede arreglar pronto y a ver si para octubre o noviembre ya se puede dar comienzo a eso. También estamos esperando el permiso de la Junta para la demolición de Palacio Ducal número 4, que es la casa que está a la izquierda según se sube, al lado de la llamada Puerta de Marchena. También estamos esperando el permiso para demolerla. Tenemos ya el proyecto y todo hecho, pero esperando eso. Por parte de la Delegación de Movilidad, se sigue trabajando actualmente en la accesibilidad a la plaza del ayuntamiento desde Rojas Marcos y la construcción de una rampa ya homologada y acorde a la normativa. Esta intervención, costeada con fondos propios del ayuntamiento, tiene un presupuesto de unos 26.000 euros. Los trabajos continúan en la hora de adaptabilidad del ayuntamiento. La verdad es que se tuvo que modificar la dirección de la rampa, puesto que nos encontramos abajo un pequeño bloquecito de, como le llama el arqueólogo, es como si fuera una zona de hormigón antiguo de cimentación, muy pequeño, pero el arqueólogo nos dijo las pautas a seguir, se han seguido las pautas que el arqueólogo ha dictado y se va a terminar en ya no mucho tiempo la rampa. La verdad es que yo estoy muy contento porque también es otro proyecto que tenía yo una gana increíble de que se pudiera hacer, puesto que esa rampa que había ahí no cumplía para nada con las normativas. Ya habían sido varias las personas que se habían caído y resbalado en esa rampa y entonces eso había que intentar de modificarlo y hacerlo lo antes posible. Esa sí se está haciendo con fondos propios del ayuntamiento, eso lo está costeando el ayuntamiento. Aproximadamente, no estamos seguros, pero aproximadamente va a salir en torno a los 25.000 o 26.000 euros el total de la obra y yo creo que va a ser una obra muy interesante cuando esté terminado y le va a dar un valor a esa entrada del ayuntamiento que va a ser increíble. Y para los locales que están allí junto a la obra también aún más. Hay locales que ya pueden disfrutar de su entrada con una escalera totalmente accesible, con un pasillo recto para que puedan entrar a su local sin tener que estar en mitad de una rampa, que eso no era la norma de que estuvieran en esas condiciones. Y gracias a Dios de aquí a poco tiempo se va a poder estar todo terminado.